Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Baby Dogecoin que como estamos viendo actualmente se encuentra en un más 8% aproximadamente y el precio se encuentra en los 1420, aunque lo que más está saltando a la vista actualmente es el volumen entrante ya que estamos viendo de que en las últimas 24 horas estamos recibiendo casi un 50% de más de volumen y concretamente pues más de 11 millones de dólares lo que está entrando actualmente de volumen en este token y bueno pues son buenas noticias porque mañana ya tenemos el lanzamiento oficial del swap que probablemente pues con el lanzamiento deberíamos de ir mejorando poco a poco el precio de este token fijaros que simplemente con el pre lanzamiento, bueno en este caso no hay lanzamiento aún sino que con un día antes del lanzamiento ya está aumentando el precio un 8%, de hecho esta mañana estaba subiendo más del 15% bueno más que subía una recuperación del 15% y también se ha comido dos puestos ya dentro de CoinMarketCap ya que hace unos días, bueno incluso 3, hace unos días estaba en el puesto 232 y actualmente pues aparece en el puesto 229 aquí en el gráfico diario vamos a ver que el salto es bastante notable ya que el precio ha estado en un mínimo de 1300 y ha estado en un máximo aproximadamente de 1450 más o menos y estamos viendo de que es un salto de unos 150 puntos que es bastante bueno porque decíamos que el token venía siendo bastante estable en los últimos días que de hecho pues si nos fijamos aquí en el gráfico mensual vamos a ver que el precio está fluctuando entre los 1300 y los 1100 aproximadamente bastante tiempo ha estado lateralizando y actualmente pues ya hemos roto esa barrera de los 1300 y nos encontramos en los 1430 aproximadamente así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias sobre Baby Dogecoin sereno en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna realidad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Baby Dogecoin bueno pues como sabemos el día 5 que ya es mañana lo que no sabemos aún es la hora del lanzamiento aquí tenemos las últimas noticias vemos que aquí nos habían puesto estos lunes ¿vale? de que estaban ya emocionados para el lanzamiento del Baby Doge Swap pero no nos han puesto lo que viene siendo la hora ¿vale? a ver si aquí lo pone tampoco lo pone que es el día 5 pero no nos pone la hora exacta en la cual se va a lanzar el proyecto ¿no? es bastante bueno porque seguramente con este proyecto vamos a tener más solidez vamos a dar más protagonismo al token, más utilidad y probablemente pues eso va a llamar la atención de bastantes más inversores y por lo tanto podríamos estar hablando también de otros grandes exchanges como puede ser Binance, Coinbase, Robinhood o cualquiera de los grandes que también se fijen en el token Baby Dogecoin para en este caso enlistar lo que es bastante bueno que se pueda listar porque digo que es muy importante que se listen de entre los grandes exchanges porque como sabemos el token Baby Dogecoin es un token deflacionario ¿qué quiere decir deflacionario? que con cada compra y con cada venta que se realiza se van quemando tokens de este token por lo tanto si entramos en un gran exchange lo que estamos haciendo es quemar esos tokens porque hay más compras y por lo tanto podemos hablar de más de unas quemas bastante más grandes de las que se están viviendo ya así que esperemos que el swap sea algo bastante bueno bastante atractivo para que la gente en este caso pues compre el token aparte de aumentar lo que viene siendo el volumen pues como comentábamos antes también vamos a estar aumentando esas quemas que se van a realizar y aquí nos habían puesto una noticia hace 3 horas en las cuales pues nos indica estos pares en los cuales podemos hacer staking y demás dentro del Baby Doge swap así que es bastante interesante esperemos que ya nos confirmen la hora de la cual se va a lanzar y a partir de mañana pues ya tendríamos el lanzamiento de dicho proyecto también fijaros que el número de holders pues no ha parado de aumentar actualmente estamos en un 1.622.000 o sea este número no para de subir y esperemos que la comunidad pues se siga agrandando esto sin estar como decíamos anteriormente en los grandes exchanges imaginaros cuando entre en los grandes exchanges pues probablemente este número de holders se va a ir mucho más hacia las nubes porque ahora mismo la gente que quiera comprar el token pues no tiene bastante facilidades porque aquí si nos metemos en mercados vamos a ver que aparece en un total de 29 pero no todos son exchanges algunos son swaps algunos no son al fin y al cabo exchanges entonces claro la gente pues no puede comercializar con el token aunque sí que verá que están unos que son bastante buenos bastante conocidos como OKEX y MEX Global que también estaría ahí Jovi también Gate.io está más conocido pero como digo Binance es el exchange por excelencia es el más grande del mundo y esperemos que en este caso que el Binance de una vez pues ya decida enlistar al token de momento pues no se ha pronunciado en cuanto al posible listamiento pero yo creo que están esperando a que mejore la situación del mercado y aparte pues que BBX Coin también vaya sacando proyectos probablemente con el lanzamiento de swap estaríamos dando un paso hacia adelante para ser posible listado por parte de Binance así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo si os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!